Bueno, fíjense que la Feria del Condado de San Diego es el evento no el más grande, pues precisamente de San Diego y la cuarta feria más grande de Norteamérica. En el dos mil doce tuvieron más de millón y medio de visitas y ¿qué creen? Rompiendo la marca de asistencia por cuarto año consecutivo era este millón y medio de personas que vinieron y hoy nos acompaña Nelly Cervantes, vocera de la Feria del Condado, para platicarnos qué habrá específicamente este fin de semana. Nelly, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Y se acerca uno de los eventos, la verdad, que ha ido creciendo de una manera impresionante que es el cantautor latino. Tenemos ese concurso, es el segundo año que se que se realiza, pero hay otros premios nuevos. Ok. Ya lo sabía. El año pasado, perdón, solamente era como que un premio económico, ¿verdad? Sí. Y una guitarra para el primer lugar. Perdón que te interrumpo, pero es que estoy bien emocionado. Sí. Porque caray, este año, primero, segundo, tercer lugar, se van bien reportados a su casa. Sí. Ok, el año pasado, bueno, este año son seis mil otra vez entre primer, segundo lugar, primer, segundo y tercer lugar. Ok. Tres mil para primero, dos mil para segundo, mil para tercero, y resulta que este año les toca guitarras de Taylor y Trash a los tres. Wow. Pero en primer lugar, ahí va otro premio más. En primer lugar le toca cuatro horas de grabación de Trackstar Studio y de pilón van a tener su presentación en el House of Groups. No, no, no. Ese es premio nuevo, recién. Muy bien, muy bien, y la verdad también, de hecho, me comentaron porque tuve amigos que participaron en en el concurso, que la eliminatoria estuvo difícil, que tuvieron más de setenta personas que se inscribieron este año. Sí, tuvimos bastante gente, que uno que no soy juez, nada más me toca apoyar con la coordinación del evento, este, y sí, se seleccionó, tuvimos bastantes participantes, se seleccionaron doce finalistas y ya tenemos la lista de los finalistas. Excelente, y muy bien, además de lo, bueno, de este gran concurso, el cantator latino, ¿qué más va a ver este fin de semana? Tenemos también ese mismo sábado el festival de vinos, este, tenemos el festival de la Guelaguetza y el festival del tocino el domingo, este, y también tenemos conciertos que vienen, este, bueno, hoy va a estar Emblem Tree, mañana va a estar Switchfoot, el sábado va a estar Steve Miller Band, el domingo va a ser La Arrolladora, y el martes que viene, ya viene Caifanes. Y bueno, y de hecho, fíjate que me comentas eso, como que hay algo para todos, ¿no? Si te gusta el vino, si te gusta la banda, si te gusta la música, pues, en inglés, que es Switchfoot, si te gusta ver algo de concurso, mira, en pantalla están apareciendo todas las actividades este fin de semana, ahí, y muy bien, Festival del Tocino, Big Bite Baking Fest, y además de eso, pues, también, si quieres algo de folclore mexicano, vaya, está la Guelaguetza, ¿no? La verdad que tienen. Y la comida, porque es festival, así la informa. La comida. Sí, hacen presentación de los bailes y danzas y todo rollo, pero también tienen puestitos de comida de Oaxaca. No. Una cosa rica. Y todo hecho en el momento, ¿verdad? Sí, en el momento. También los platillos del Big Bite Fest, Big Baking Fest, hijo, mano, no, me tocó probarlos, algunos el viernes pasado. Ok. Hicimos la mañana de medios. Ajá. Ahí estuvieron, ay, Dios mío, lo bueno que los pusimos ahorita antes de la feria, esta pancita no es de gratis, pero. Hicieron ese espacio como para poder subir unas diez libras. No, nada más cinco. Sí. Me voy a dar permiso de cinco. Muy bien, y bueno, fíjense, muchos han cuestionado, pues, la cuestión del tráfico, Nelly, como que les da flojerita ir porque le sacan la vuelta. Sí. Pero fíjense que este año el distrito de tránsito del norte del condado está ofreciendo el Fair Tripper, es un paquete que usted compra su boleto redondo en el coaster y la entrada a la feria por tan solo quince dólares, así que aproveche porque te ahorras el tráfico. Sí. Te ahorras el estacionamiento, te ahorras gasolina. Sí, vas al festival de vinos, ahí tienes tu conductor designado. Exacto. Así que te ahorras las multas y te va a tocar subirte en uno de los vagones que como lo están viendo, lo tapizamos todo sobre la feria. Sí, padrísimo, lo que había visto, está muy padre. Sí. O sea, no se pueden parar, oye, ¿cuál va a la feria? Ah, ahí el vagón enorme. Nada más ves el letrerito que va para Ocean's, ese es el que te lleva. La parada donde tienes que bajar es Solana Beach, ahí tenemos los camioncitos que te llevan a la feria del shuttle. Este, igual la gente que viene a Tijuana va a ser muy fácil, si te cruzas caminando, te subes en el trolley para ir al centro de San Diego, te bajas en América Plaza, te atraviesas la calle, te vas al Santa Fe Depot donde donde agarras el el coaster. Ajá. Y ahí compras tu boleto y ya está todo listo. Y lo bueno es que pues vienen a los conciertos, la mayoría de los conciertos son gratis con el boleto de entrada a la feria. Perfecto. Si quieres un asiento reservado porque no quieres hacer la cola, ya estando dentro de la feria, te salen a partir de diez, quince dólares. Excelente, Nelly, pues muchas gracias por esta información de esta mañana, y bueno, Nelly no viene con las manos vacías, así que habla de la línea de promociones que está apareciendo ahorita en pantalla, ocho cinco ocho siete uno cinco veintinueve setenta y uno, para que se gane pues un paquete familiar, ya vieron todas las actividades, ya vieron cómo llegar más barato, y caray, vale la pena que se den una vuelta para comer, divertirse, y agarrar cura en familia.